Cartagena Puerto de Culturas, junto con el Teatro Romano y la colaboración de la Concejalía de Turismo, nos propone un verano repleto de actividades para todos los públicos, con la rica historia de Cartagena como protagonista. Se ha diseñado un intenso programa de actividades que abarcan desde rutas guiadas y teatralizadas hasta actividades infantiles y familiares, y no faltarán las destacadas y exclusivas actividades nocturnas, tan demandadas por los visitantes. Así, a la oferta turística de este mes de junio, se añade una intensa programación estival para disfrutar durante mañana, tarde y noche, en los meses de julio y agosto, de las nuevas actividades que hacen revivir la historia y vivir el rico patrimonio de Cartagena de una manera apasionada, convirtiendo al visitante en el verdadero protagonista. Una programación efectivamente muy completa, con actividades diurnas, despertinas y nocturnas, y donde adquiere un especial protagonismo la relevancia que tiene la exclusiva y novedosa visita nocturna al nuevo Museo del Foro Romano recientemente inaugurado. Así como otras cosas, tales como los paseos en barco al atardecer, que tanto gustan verano tras verano, o los musicales infantiles en el fuerte de Navidad, que estamos seguros engancharán a los más pequeños de la casa. Así, por las mañanas habrá rutas guiadas todos los días de la semana, de lunes a domingo, durante los meses de julio y agosto, conducidas por nuestros guías oficiales, como son Cartagena bajo la Legión Cóndor, Tesoros de Roma, Isaac, Peral, El Inventor y el Mar, de Cáljadas a Cartagonova, Lugares de Poder de la Curia al Teatro y Asclepios, dos mil años de una colina. Todo el detalle de los días y horarios de toda la programación veraniega está disponible en la página web de Cartagena Puerto de Culturas, así como la compra de cualquiera de estas actividades.